En la segunda sesión de Cabildo, el presidente municipal Antonio Sacrerangel tomó protesta a quienes fungirán como secretario municipal, tesorero y el director de obras públicas. Con más de una hora de retraso, inició la sesión de Cabildo, en donde, según el orden del día, se le tomó protesta al secretario municipal Alberto Chávez López. Y asimismo, por votación unánime, el Cabildo aprobó la propuesta de que fuera Victorio Alejandro Flores, el tesorero municipal, y como director de obras, David Fritzstein. ¿Protesta en guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes de una y otra emanen, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo que el municipio le ha conferido? Sí, profesor. Si no lo hicieran así, que a la Nación, el Estado y el municipio se los demanden. También se le tomó protesta a Rafael Hernández, quien fungirá como figura de alcalde municipal de igual forma. En esta sesión de Cabildo se modificó el artículo 77 del reglamento interno del ayuntamiento, el cual se refiere al número de comisiones, ya que de las 13 que había aumentaron a 15, además de que a unas se les modificó el nombre. Asimismo, el presidente municipal dio a conocer quiénes encabezarán las comisiones. Hacienda, presidente Antonio Seque Rangel, secretario Rosa Isela Cruz Acosta y vocal Francisco Samuel Oropesa. Obras públicas, ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano. Presidente, presidente Benjamín Tomás Miguel, secretario Francisco Samuel Oropesa, vocal Claudio Olora Alonso Bravo. Gobernación, presidente Silvia Tiburcio Cruz, secretario Francisco Manuel Oropesa, vocal Rosa Isela Cruz Acosta. Seguridad pública, presidente Pedro López Delgado, secretario Manuel Rodríguez Rodríguez, vocal Teresa Lechuga. Salud pública, vinos y licores y grupos vulnerables. Presidente, Teresa Lechuga Díaz, secretario Luis Enrique Bolaños, vocal Gabriel Rodríguez Cerecero. Educación, cultura y deportes, presidente Manuel Rodríguez Rodríguez, secretario Enma del Carmen Hernández, vocal Luis Enrique Bolaños. Desarrollo económico, agropecuario y turismo, presidente Agustín Méndez Nolasco, secretaria Rosa Isela Cruz Acosta, vocal Pedro López Delgado. Ecología y medio ambiente, presidente Luis Enrique Bolaños, secretario Silvia Tiburcio Cruz, vocal Guadalupe García Almanza. Viene Guadalupe García Almanza, secretario Rosa Isela Cruz Acosta, vocal Aurora Alonso Bravo. Parques y jardines, presidente Javier Pacheco Villaseñor, secretario Enma del Carmen Hernández, vocal Teresa Lechuga Díaz. Transparencia y acceso a la información, presidente Francisco Manuel Hernández Oropeza, secretario José Lechuga Cruz Acosta, vocal Claudio Aurora Alonso Bravo. Equidad y género, presidente Silvia Tiburcio, secretario Enma del Carmen Hernández, vocal Claudio Aurora Alonso Bravo. La asignación de las comisiones no fue de agrado para todos los concejales, siendo la síndico procurador Enma del Carmen Hernández, quien argumentó que no estaba de acuerdo. En esa segunda sesión de Cabildo, no estuvo Guadalupe García Almanza, quien por segunda ocasión deja a un lado sus funciones, ya que tampoco asistió a la toma de protesta. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.